Con el bumbum de la nena fina Open al show, toca la bocina Ok, tres palentos se sube encima Con ese movimiento flota un tarima Se me arrima, hay que baje, baje, baje Esa nena salvaje, baje, baje Tú quieres de viaje, viaje, baje Ven, mira lo que traje, traje, traje Batalla de colores, flowers and power Me tiene prendida, tal after tower Tú quieres la luna y te deje en Marte Pa' tu día en su cuerpo, Mikey, por partes Tracata, tracata Esa nena quiere, tracata, tracata Tú quieres, tracata, tracata Si me miras más es tracata, tracata Tracata, tracata Esa nena quiere, tracata, tracata Tú quieres, tracata, tracata Si me miras más es tracata, tracata Pa' las naturales y las hoperas Pa' las que les gusta estar arrebatá Un flow que rompe todos los récords Guinness Placata para tu campamento, placata para el ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Tengo el delivery que están poniendo en práctica Ni ponerte a dieta pa' hacer que alcances hasta datar Vuelta los billetes pa' ver si les doy las galletas Creen que la tienen, pero es que en verdad no tienen nada Si te pasaste, se te da de baja Estoy poseída, tengo espíritu de jefa Si no está metiendo, entonces usted no va a probar Desde que llegué puse a esta gente a reprobar Tacata, tracata Esa nena quiere, tracata Tacata, tú quieres, tracata, tracata Si la miras hace, tracata, traca Tracata, tracata Esa nena quiere, tracata, tracata Tú quieres, tracata, tracata Si me miras más es tracata, tracata Tracata, tracata, tracata Caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma' yo te imagino en veinte voces diferentes Vente que nos vamos a olín Te voy con swing Tenemos la Cone desde Canaria a Medellín Yo no sé quién es usted, pero hoy no la dejó dormir Todavía no la probó, yo sé que está pa' repetir Tema de rima y que baje, 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 baje Esa nena salvaje, baje, baje Tú quieres irte, viaje, viaje, baje Ven, mira lo que traje, 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 traje Tracata, tracata Esa nena quiere, tracata, tracata Tú quieres, tracata, tracata Si me miras más es tracata, tracata Tracata, tracata Esa nena quiere, tracata, tracata Tú quieres, tracata, tracata Si la miras hace, tracata, tracata Con petaceta en la casa loca Oye, Juanco, con Farina La nena fina de Medellín Yo soy Farina